Música En esta oportunidad vamos a hablar de ordenamiento del tránsito, ordenamiento vehicular y quien mejor que la ingeniera Fanny Eto El discurso de los candidatos en estos momentos estamos en un proceso Buenos días ingeniera, buenos días El tema es discurso de candidatos en principales temas de Lima Hoy justamente hablábamos con el ingeniero Berástegui sobre los planteamientos de los candidatos que están haciendo y ofreciendo el oro y el moro muchas veces fuera de la realidad porque dicen algo que le puede gustar al electorado porque están captando votos pero precisamente no es lo que puede ser aplicado Faltan prácticamente 45 días para las elecciones regionales y municipales y el interés ciudadano es grande por saber qué ofrecen los candidatos y cuánto, cuánto, lo importante ingeniera de esto El sentido común y lo factible de realizar Ingeniera, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y realmente ha sido una tarea, digamos, de filigrana el desarrollar una matriz teniendo tantos candidatos, ¿no? He podido recopilar leyendo todos los planes, 96 puntos que tienen que ver con el transporte y no solamente dirigido a transporte sino por ejemplo institucionalidad, urbanismo lo que es transporte propiamente dicho, vialidad, tránsito y seguridad vial ¿Y por qué los tomo? En el caso, por ejemplo, de institucionalidad mucho se habla que en Lima Metropolitana hay que conocer el contexto en el presupuesto, por ejemplo, como provincia se tiene para este año 1.760 millones y sin embargo el cercado que tiene población, que tiene necesidades y además se habla o se estima de una población flotante de un millón de personas no tiene presupuesto Cuando hablamos de tránsito, hay dos temas en Lima, ¿no? Seguridad ciudadana y el tránsito son dos temas muy difíciles y que tiene que ser un trabajo muy técnico, muy especializado y un tema a resolver cuanto antes en general, ¿no? Sí Y ha habido varias propuestas que se dijeron, ¿no? Mil intersecciones semáforizadas o mil semáforos Es diferente hablar de intersecciones que hablar de semáforos porque en una intersección pueden haber 16, 20 semáforos, ¿no? Entonces, dependiendo de eso hay soluciones, propuestas ¿Y a qué iba? Como gobierno regional, Lima Metropolitana solamente tiene 46 millones casi 5 soles por cada ciudadano a diferencia de la región Callao y la región de Lima Provincias que tienen entre 900 y mil millones como el resto de regiones Entonces, primero hay que recuperar lo que es la autoridad que Lima Metropolitana sea región Con ese presupuesto se pueden hacer vías importantes como es el periférico Vía del Norte que otros están proponiendo pero con ese presupuesto primero haz la institución y no un programa como es actualmente como si fuera un proyecto cualquiera ¿Me permite, ingeniera? Queremos invocar al público a nuestros oyentes de los diferentes distritos que están escuchando propuestas algunas, bueno algunas exageradas por no decir otro término pero ya menos al teléfono es el 7 el 765 765 2555 Si usted está escuchando cosas raras de las propuestas de sus candidatos que no van a ser posibles poner en práctica pues cuéntenos llámenos al 765 2555 y vamos a conversar con una especialista en el tema Ingeniera Fanieto hay otro aspecto hay cuestiones claras en materia de las ciclovías los teleféricos el transporte pesado las mototaxis todos estos llevan un sentir que es la transitabilidad el movimiento de las personas cuéntenos ¿es viable? ¿es aplicable? ¿el control? ¿las normas para cada aspecto? ¿para cada rubro? Empezando por la autoridad única de transporte que tanto se habla y que hay un proyecto de ley con varias aprobaciones sin embargo esto adolece y nace de lo que es la competencia entre Lima y Callao entre las rutas las autorizaciones que hace el Callao sobre Lima y viceversa y no olvidemos Guarochirí hasta Guarochirí que también tiene que también hay rutas de transporte público sobre todo las que van hacia carretera central que tienen doble autorización que no debería ser ese es por un lado por otro la parte de corredores en el RIMA que hemos analizado justo para este 12º simposio que va a haber en septiembre se ha detectado que solamente abastece a 100 mil pasajeros cuando se estima que hay más de 200 mil requiriendo el servicio porque el RIMAC es un caso particular está aislado no solamente porque se le han quitado las rutas y todos los accesos a que tenía hacia Lima sino que también el tráfico de los taxis taxis colectivos y autos que ingresan hacia el túnel Santa Rosa entonces es una barrera todo Alcázar que es la única vía principal que alimenta un poco el RIMAC y el RIMAC tiene es entre los distritos más pobres el cuarto más pobre ¿no? porque hay todo un ranking de cantidad población versus presupuesto y realmente no se está tomando cartas en el asunto cuando ha sido más antiguo que Lima incluso porque se decía que la fundación de Lima fue en el curacasgo de la Florida y eso era Lima Antigua 1535 antes de 1535 es decir antes de Taulichusco el viejo que fue el primer digamos el alcalde por mencionar de alguna manera ¿no? sí otros los proyectos de los teleféricos funcionan bien porque yo lo he visto por ejemplo en Medellín sin embargo primero hay que hacer todas las zonas si uno mira el mapa de riesgos ante un sismo severo muy severo en nuestros cerros están ubicados viviendas que no tienen las condiciones entonces dentro de esta propuesta es hacer un reordenamiento y que eso se vuelvan subcentros de desarrollo eso desde el punto de vista de planeamiento por ejemplo zonas que o viviendas que están en muy mala situación ubicación por riesgo porque esa gente puede morir y hay bastante probabilidad mejor reestructurar hacer viviendas más consolidadas hacer andenería con estabilidad de taludes darles el servicio de transporte preliminar que conviva con la bicicleta porque una de las cosas que no está funcionando en los corredores es porque los taxis colectivos las motos las mototaxis ingresan al carril que están cuidando con los chalecos amarillos sin embargo eso se podría arreglar incluyendo por ejemplo bicicletas el RIMAC no tiene ninguna ciclovía y podría funcionar muy bien porque de todas maneras por ejemplo la unidad vecinal del RIMAC funciona como una super manzana que son de las nuevas propuestas que se está desarrollando a nivel de Europa de Inglaterra y se quiere incorporar aquí también hay propuestas que se pueden ir trabajando que todo va de la mano del desarrollo urbano con el transporte pero tenemos un plan que no ha sido aprobado por más mal que esté o por más bien que esté tenemos que tener un norte y el presupuesto nacional el más alto se va en planificación y en gestión de riesgo entonces ¿qué estamos haciendo en planificación? ni siquiera como país ahora Ingeniera esto se habla mucho de la labor el trabajo que desempeñan los ciudadanos y por tanto tienen que utilizar el desplazamiento de un lugar a otro si les pedimos por favor que llamen nuestros amigos oyentes al 765-2555 o un texto mándenos textos en preguntas por favor para poder responder en esta consulta con un especialista en lo que es transporte como es la Ingeniera Fanny Etochero ¿cuánto interés se están poniendo en los temas de Parque Río Verde o el Parque Industrial de Lurín el hub logístico en el sur Ingeniera Fanny? hay propuestas pero no hay todavía ni siquiera los estudios que se han desarrollado y que se prometieron hace más de cuatro años ¿no? sería interesante el JAT logístico es muy importante en el sentido que cuando se quiso regular la parte de circulación del transporte de carga de 6 a 9 de la mañana y de 6 a 9 de la noche la Sociedad Nacional de Industria y todos se movilizaron y pusieron cuando les quise hacer el inventario de todo esto pues a cuánto representaban solamente el 17% era formal y el resto era informal incluso me amenazaron en delante de todo mi equipo ¿no? dije bueno si cualquier cosa me pasa es responsabilidad de este representante de transporte de carga ¿no? y es difícil ser funcionario y querer hacer las cosas cuando no sea se encuentra una gestión que ni siquiera existen entregas de cargo borraron las computadoras ¿no? es parte del abuso del poder sin duda sí sin duda entonces uno tiene que reestructurar todo hacer un inventario y además atender hemos hecho un récord de 70 mil expedientes en 5 meses otro aspecto ingeniera Fanny es el tema de la infraestructura de puentes la semaforización que es lo que destaca justamente en estas propuestas y no olvidemos el ordenamiento territorial que es fundamental para alcanzar el éxito sí cuéntenos ingeniera bueno en el caso de Lima Lima está partida a la mitad por el río Rima en el cual tenemos prácticamente 21 puentes vehiculares incluidos los que están en la parte naval sin embargo se requiere un reforzamiento de ellos porque la carga es mucho mayor estos puentes son muy antiguos requiere mayor capacidad para poder transferir casi todos los proyectos vienen de norte a sur muy poco de este oeste y estamos viendo que bueno el proyecto de la línea 2 que pudo ser solucionado con el metropolitano 2 que ya tenía hasta SNIP aprobado por viable pero sin embargo bueno el gobierno decidió invertir más con un costo que era superior al plan maestro propuesto en el año 2004 que era de 5.500 millones de dólares contenía líneas de trenes corredores infraestructura que ahora estamos viendo que recién se están proponiendo estamos hablando hace más de casi 15 años en el caso de lo que es digamos la parte de infraestructura es curioso que algunos candidatos dicen que va a haber ampliaciones de vías y ahora se oponen a la ampliación de vías bueno ahí vemos cuando se dice la contradicción entre por qué no la infraestructura no ha crecido ni siquiera en un 3% sin embargo el parque automotor se ha triplicado ahora hay algo que nos dicen los oyentes ingeniera Fanny sobre lo que es de la presencia de los buses metropolitanos de la zona céntrica Javier Prado la avenida Arequipa varias avenidas está avanzando hacia la avenida Manco Capas por la victoria que viene desde San Juan de Miraflores llega hasta San Juan del Urigancho pero muchos de esos vehículos que estaban justamente en ese lugar han pasado a la periferia es decir a los los han movido y cuando llega una persona se traslada por ese lugar perdónenme el término es un pandemonio claro claro porque no han hecho una planificación adecuada mire cuando uno revisa los deseos de viaje que se hacen con una encuesta como la de los planes maestros y no una encuesta de mil o cuatrocientas personas encuestadas que distorsiona lo que es realmente realmente la movilidad la gente en Lima se mueve el 25% a pie muy poco en ciclo en bicicletas sin embargo tenemos más de 150 kilómetros de ciclovías cuando una ciclovía se hace cuando hay demanda y están en zonas donde son poco utilizadas se ha detectado que la gente se moviliza más bueno en San Juan de Lurigancho indudablemente en San Martín de Porras y en el Callao pero en el caso de lo que es transporte público estamos hablando del 60% ese 60% es movido solamente por el 4.6% del parque automotor es decir si nosotros todos nos quejamos del vehículo pero quien congestiona es el auto entonces la política pública debe de ir hacia un transporte masivo que es la mayoría de gente entonces apostar por lo que es ahora se hablan de las técnicas DOT el desarrollo orientado al transporte que habla de primero caminar utilizar la bicicleta conectar con el transporte masivo luego compactar la ciudad también densificarla es decir hacerla más alta para que los desplazamientos sean menores incluso las ciudades más inteligentes usan mucho desplazamiento a pie y mezclar usos de suelo porque puede convivir una industria digamos que no tenga por ejemplo textil o de productos orgánicos con una zona residencial y con algún digamos estos equipamientos de salud y convivir y tener todos las posibilidades de poder incluso hasta la recreación el uso por ejemplo ingeniero el uso de los vehículos privados particulares donde no hay las rutas de los ómnibus de transporte masivo de pasajeros obliga a los dueños de vehículos sacar su auto porque tienen que llegar al centro comercial al mercado al centro de estudios es decir desde ahí se va generando que solución se puede dar distritos como Miraflores San Isidro mismo San Borja que no tienen solamente la avenida San Luis con la avenida aviación que tienen transporte masivo pero luego de los lugares paralelos o aledaños no tienen los vehículos masivos de transporte es decir tienen que echar mano a su vehículo privado amontonar por decir la palabra de tránsito personal de vehículos personales y es decir crear el caos mire con el 2% de la inversión en la línea 2 si el gobierno decide podría apoyar el plan de chatarreo que tiene protransporte por ejemplo con esas tarifas y podría chatarrizar toda la flota informal y formal del parque automotor por lo tanto daría pie a que haya las inversiones de estos vehículos eléctricos mire el Perú solamente utiliza un digamos ahora un 6% de su potencial hídrico en energía eléctrica por lo tanto todo el transporte público del Perú debería ser eléctrico y no lo utilizamos podemos hasta tenemos un yacimiento de litio todos los autos que en el futuro muy cercano va a ser las baterías de los vehículos por supuesto ahí vamos a tener los autos ya no a combustible a gasolina combustible fósil sino a energía limpia por supuesto y sobre todo que la contaminación que está demostrado con diésel que es el material particulado que produce el petróleo produce cáncer dependiendo de la degradación ingresa a la célula cuando partículas menores a una micra y produce inflamaciones mutaciones y cáncer en suma ingeniera Fanny Etochero las propuestas que están haciendo los cientos y miles de candidatos perdón a sus electores sobre muchas de las propuestas que creo que no son viables no si no son viables con el presupuesto que tienen claro definitivamente cuando se dice que un candidato a un distrito dice voy a solucionar el transporte el caos en transporte no es la autoridad tiene capacidad para hacerlo el alcalde distrital no porque no es la autoridad en transporte no es la autoridad así que usted que está escuchando y que nos envía el mensaje si a su candidato le escucha decir voy a solucionar el problema del transporte y le pongo un escenario si se cree esta autoridad de transporte solamente ve el tema de transporte público en la ley no está incluido ni lo que es infraestructura ni lo que es tránsito que va de la mano con un ordenamiento de rutas por lo tanto es más el presupuesto de Lima Metropolitana es 1760 pero sumen los presupuestos de los 42 distritos es 3 mil millones por eso que hacen y no respetan a la autoridad los semáforos una última perdón ya me están diciendo tiempo los semáforos la sincronización de los semáforos es viable es posible de que los los alcaldes distritales puedan digamos hacer gestión ante la autoridad provincial para poder agilizar el movimiento de vehículos si de manera coordinada pero no depende de ellos también que sucede que nuestras fibras ópticas están en un sentido debería tener doble porque con la baja de tensión se desconfigura todo ese es el problema que al inicio por ejemplo cuando empecé la gestión ni siquiera tenían los focos simples de semáforos se tuvo que cambiar al 60% o sea hay muchísimo por hacer hay muchas propuestas interesantes algunas como dice descabelladas he hecho la tarea son las muchas por ejemplo la autorización temporal de los taxis colectivos aunque sean ilegal me van a matar en controles ingeniera Fanny pero yo quiero responder esta llamada de un oyente aló buenos días palabra ingeniero a través de revés le escuchamos buenos días buenos días a ver levantamos el volumen del interno por favor buenos días buenos días ingeniero buenos días le habla la señora Mary Gambetta de Bellavista Callao como le va pregunte si una consulta mire yo tengo entendido la señora está diciendo la ingeniera está diciendo que el alcalde no va a poder solucionar eso es cierto ahí tiene que intervenir también el ministerio de transportes y comunicaciones ¿cierto? tiene que intervenir le estoy entendiendo de que tiene que hacer la gestión ante la autoridad lo que comentamos ingeniera Fanny terminamos de escucharle por favor sí por medio del ministerio porque para poder realizar ese cambio tiene que tener el apoyo del ministerio de transportes y comunicaciones así tiene que ser gracias gracias bueno nos menciona nuestra oyente que el alcalde distrital claro comprende claramente que no tiene la facultad y tiene que acudir al alcalde provincial o si no al ministerio de transportes y comunicaciones claro eso se da en todo por eso la ley orgánica de municipalidades establece cuáles son las funciones en el caso de las vías locales son los distritales pero en el tema de tránsito en el tema de transporte urbano la autoridad es la provincial sea pura sea chiclayo sea callao sea lima es más el sistema del tren eléctrico que es urbano debería ser de lima metropolitana y no del mtc ahí ya estamos viendo ingeniera nos ha dado una clara visión de lo que está ocurriendo con esta de las propuestas de los candidatos gracias ingeniera queremos tenerla más continuamente porque a medida que se acercan los días el 7 de octubre va a haber muchas situaciones en las que prácticamente los candidatos se van a ir de boquita van a prometer todo pero cuando no tiene facultades gracias ingeniera Fanny muchas gracias también